¡Cállate maldito aparato, que no puedo oír mi cerebro! Y ¿sabes qué, Roski, hermano? Yo no sé, Roski, pero yo me puse a leer un documental. Y, por ejemplo, con todo lo que ha hecho el Roski, el Roski le puede ir muy bien, parce, volviéndose Illuminati. Si el Roski se vuelve a estar bien, hermano, de pronto ensayar con esa vuelta. Yo sé que Roski está en una iglesia y todo, pero, Roski, usted se vuelve Illuminati, parce, y créanme que usted se come el mundo entero, huevón. ¿Y usted, marica, dónde afló todo eso, huevón? No, no, Roski, es lo que está en este huevón. Pues yo se lo comento a usted, marica, por eso le dije que necesita hablar con usted una cosa seriamente, hermano, pero yo no sé usted qué piensa de eso, huevón, porque todo el que se... ¿Qué es eso de los Illuminati, huevón? Eso no viene de Dios, huevón. Eso no viene de... Eso ya... ¿Sí me entiendes? Eso viene de... Eso no son cosas de Dios fácil. Lo que no viene de Dios, huevón, a mí no... Prefiero que ame pobre toda la vida, huevón. Y si yo le digo a usted, parce, que tengo personas que dan testimonio que se volvieron Illuminati, parce, y con el empleo, con el negocio que tengan, se volvieron millonarios, marica. ¿Cómo... Lo intojable de los Illuminati. ...de intentarlo por ese lado? Pero eso es como venderle usted el alma al diablo, huevón. Por eso, marica, pero usted sería millonario, huevón. Ay, 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 ay. Bueno, pero no vuelvo y le digo, huevón, a mí no me interesan las cosas terrenales, marica. A mí me interesa, huevón, atesorar el cielo, huevón. Eso no es porque me interesa, huevón. Pero yo, o sea, cuando me hablan de rica, o sea, a costo de venderle el alma al diablo, huevón. Eso no... O sea, yo prefiero más bien los huevón. Sí, claro, huevón, pero miren, la iglesia suya, hermano, el pastor, el pastor, pues, se debe comer las ovejas, huevón, y se está enriqueciendo con los diezmos de ustedes, huevón. Eso no es como de algún otro. Este huevo me está grabando pa'l entrepelado. Erros, si me pillaste, marica. Estoy mucho negrito, huevón. Me vas a grabar con eso. Este huevo. Este huevo de puta como le gusta la plata. Oiga, cuando usted iba, yo ya venía mi amigo, ¿me entiendes? Errosky. Malpare. ¿Quién no me la pega? Si no pega una conmigo, me... Este malpare. Como le gusta la plata, sí, le gusta, hombre. Y no se quiere volver iluminati, huevón. Te puedes comprar la camioneta que quieras. Oiga. Ya que pudieron hacer curso de alturas y te tienen arriba en el penthouse limpiando el techo. Imagíneme, tienen... Con pura hidrolavadora, mijo, limpiando el techo. Hijo de puta, vuelvas iluminati, huevón, pa' que no limpies más techos, marica. Claro. No, 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 y usted tiene el talento, marica. Usted tiene la pinta y usted cuando se pone un cachaco en el moque, marica, hágase cuenta un congresista, huevón. Así es, así es, así es, así es. Fácilmente en unos años de rosqui, vos te puedes lanzar a la alcaldía de Medellín, huevón. Malpario, mira que hoy me prometiste una entrevista con Andy Rivera y nada, huevón. Nada, estoy esperando. Me dijiste Andy Rivera. Lo que pasa es que las cosas no van así como así, hermano, yo no he delicado ya, que yo trabajo con esa empresa y yo no me puedo poner a... La imagen, de pronto dañarte la imagen. Me pueden estar echando por una tontería, Dios. Y la imagen tuya vale mucho, huevón, pues una imagen de desechable, pero vale. Te hablan de la cripta. Gracias. Gracias. Gracias.